Sentado en su trono, rodeado de gloria Creador de todo, divino Dios, eterno Padre Dios poderoso, se despojó, se humilló Es una historia de amor que se escribió con sangre El unigénito Dios, su vida en humillante cruz Es una historia de amor que se escribió con dolor El verbo se encarnó, se hizo hombre, murió en la cruz Y todo fue por amor, por amor, por amor Es una historia de amor que se escribió con sangre Mi lengua confiesa Es mi salvador, es admirable Es el Señor, se entregó sin condición Es una historia de amor que se escribió con sangre El unigénito Dios, su vida en humillante cruz Es una historia de amor que se escribió con dolor El verbo se encarnó, se hizo hombre, murió en la cruz Y todo fue por amor, por amor, por amor Es una historia de amor, por amor, por amor, por amor Es una historia de amor que se escribió con sangre El unigénito Dios, el verbo se encarnó, se hizo hombre, murió en la cruz Y todo fue por amor, por amor, por amor, por amor El unigénito Dios, el verbo se encarnó, se hizo hombre, murió en la cruz